... Una oportunidad más, un granito más para las esperanzas de todos, para seguir peleando, para seguir luchando, para uno bajar los brazos, creo que no nos lo esperábamos, no nos lo esperábamos, pero gracias a Dios, mira la sorpresa que se nos da. En cada equipo, en cada camiseta que yo esté voy a dejar el alma y creo que por la selección mucho más y con la mentalidad y con la fuerza que uno se caracteriza. Si no sacamos un buen resultado creo que no nos sirven mucho, pero nosotros estamos con la mentalidad de hacer la mejor manera, de robar puntos y aquí con Brasil que se queden los puntos. Creo que es una motivación para uno, para uno con el trabajo que uno realiza en el campo, en los entrenamientos y nada, y desearle los mejores éxitos a mis compañeros, sé que el partido va a ser duro, ¿quién no quiere jugar un clásico? Creo que cualquiera quiere jugar el clásico, el clásico así, uno venga mal, uno venga bien, clásicos son clásicos, clásicos se ganan con empuje. La mejor es la suerte porque también es un compañero que siempre han alternado, algunas veces, ¿no? No, hasta me ha tocado jugar con mi hermano Koichi y sí, desearle los mejores éxitos, sé que va a ser de la mejor manera como siempre lo ha hecho.